La intervención de Arrayana se enmarca dentro de las actuaciones que se están haciendo en áreas de regeneración y renovación urbana en Andalucía, que constituyen una inversión muy importante para el sostenimiento y la mejora del parque público de vivienda, básicamente vivienda en alquiler de la Junta de Andalucía. En conjunto los proyectos superan los 90 millones de euros y son 24 municipios los que ahora mismo en Andalucía tienen áreas. Estas áreas están haciendo un poco el cierre del anterior plan estatal y nosotros ya estamos a partir de 2018 pensando en el nuevo enganche con el plan andaluz, son áreas de rehabilitación integral y en las que seguiremos trabajando en la misma línea. En Linares no lo sé, está por ver y está por plantear. Tenemos, evidentemente, aún no sabemos tampoco la dotación de fondos que vamos a tener del plan estatal, lo que sí que nosotros sí tenemos y bueno, aprovechando que hoy se han aprobado los presupuestos, sí que tenemos nuestro presupuesto previsto del plan de vivienda de cara al año próximo y a los siguientes años hasta 2020 que acaba la vigencia del plan. Gracias. 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 Gracias.